Cabrilla, cabrilla era, no era Cabrilla, cabrilla era, no era Cabrilla, cabrilla era, cabrilla era, no era Cabrilla, cabrilla era, cabrilla era, no era Cabrilla, cabrilla era, no era Cabrilla era, cabrilla era, no era Lenguado, me caí en ese pozo Pensé que era Corvina pero era una Cabrillaza Con caída incluida Debe pesar algo de 3 kilos, algo, esta tremenda cabrilla Miren amigos, tremenda cabrilla Con el Black Minnow azul Felizmente no lo ha roto Wow, tremenda cabrilla de 3 kilos aproximada Y ahora sí, mira, se desbarató Se desbarató por completo El PG Rey vamos a usar un Ahora con el PG Rey amigos Otra cabrilla, otra cabrilla, 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 cabrilla Tabrilla, cabrilla, 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 cabrilla Los buitres se han Se han parado allá de hambre Creo que la están picando mi cabrilla Por la sangre que tiene Por eso Los buitres se han parado Cabrilla Esa es cabrilla Es cabrilla Ahí está Cabrilla 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 Ahí está, sí, amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!